El show lineal llega a México y Colombia por primera vez. Nos vemos pronto en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Medellín y Bogotá. Les dejo el enlace para conseguir sus entradas en la descripción y que siga el caos. ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con Roxy. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lina! Gracias por invitarme. Esta es la cuarta vez que estoy, ¿no? En uno de tus videos. ¡Sí! Y también miren quién está acá con nosotros. El tocino. ¡Hola, tocino! Somos cabecitas porque tenemos una misión hoy. Tenemos que recuperar nuestros cuerpos, nos lo robaron. Tenemos que ir buscándolo y convertirnos en nosotros mismos. ¿Vamos? Sí. Ya entendí, sí, sí, se entiende el juego. Pero no veo ninguna pieza de mi personaje por acá. Tenemos que buscarla, pueden estar en cualquier lado del mapa y el mapa es bastante grande. ¿Por qué no vamos a buscarla a un lugar lindo como la playa? Ok, vamos a la playa. Oye, allá yo veo unas patas de tocino, no sé si sean del tocino. ¿Dónde? Por allá. Pero mejor vamos por la playa primero. Ah, pensé que acá en la playa, pensé que estábamos viniendo hacia acá. ¿Y esto? No, esto no es. Esto es algo de alguien más. También puedes ponerte el cuerpo de otra persona. Mira, estás jugando con la pelota. ¡Ah, estás jugando con la pelota! ¡Pásala, pasala, pasala, pasala! ¿En serio te puedes poner piezas de oro de otras personas? Sí, 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 sí. Podés ponerte piezas de otros, robarles el cuerpo. A ver, la idea es convertirnos en nosotros mismos, pero también podemos robarnos. A ver, voy por acá. ¡Qué miedo! Hay un mundo abajo del agua. Pero acá no creo que haya nada, ¿no? No, no veo nada acá. Si le tiro el brazo a esta persona acá, no lo va a encontrar nunca en la vida. Espera, le voy a bajar por el juego. Yo creo que lo perdí. Perdí el brazo. No sé dónde se fue. Aquí está, le cogré. Lo tengo yo, te lo doy. ¿Lo tenés? No, 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 no es mío. Así que si querés, quédatelo. Ay, no lo quiero. Mejor que se quede ahí el brazo. Y que se quede flotando por ahí, ¿no? O sea, ¿la gente te puede sabotear en este juego? Ay, no. Ten cuidado con el tocino. Ya se fue ya. Bueno, pero nosotros podemos sabotearlo también. O sea, podemos robarle el cuerpo al tocino. A ver, vamos a robarle el cuerpo entonces. ¿A dónde estaba? Ya no está lo que estaba acá, ¿eh? Ya no se lo robaron. Ya veo una papita frita. Es mía, es mía. La papita frita. Es verdad, es verdad. Me la van a robar. No, te lo van a robar, te lo van a robar. Es mía. No, no me lo roben, eh, ninguno. Te lo van a robar, te lo van a robar. Lina, es mío. ¿Sabías que me podés golpear para sacármelo? ¿Cómo? ¿Cómo te golpeo? No sé, es para comprar. Es para comprar. Ah, es que yo lo tengo. Toma, te lo doy. No, me lo robaron. Pará, 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 pará. Así no vamos a jugar bien, eh. Tranquila, yo no quedo al tocino. Así no vamos a jugar bien, gracias. Muérete. Dame, dame mi pata. No sé qué es eso. Mi brazo. No, es el brazo, es el brazo. Ahí te lo dejo. Ya lo tengo. La primera en conseguir una parte de su cuerpo, eh. Anoten bien eso. Es verdad. A ver, esto es de... No, no es de él. No, no es de él. El tocino no es tan pálido. A ver si acá hay algo, porque puede haber acá o arriba. La parte de arriba puede que haya. Y por acá se sube. No, no sé. No sé a qué me estoy agarrando. Las leyes de la gravedad no funcionan acá. Cuidado, arriba del todo creo que... ...tenés que saltar, eh. No, me caí. No, no puede ser. No hay nada mío acá. ¿Dónde está mi cuerpecito? No veo nada en acá. ¿A la casa de acá? Dale, vamos a las casas. ¡Una patita, una patita mía! ¡Aquí! No, dale. Todo tuyo, ¿ves? Lina, creo que también. Acá está tu cuerpo. Mi brazo. Tu cuerpo, mira. Está todo acá. Y la pierna del tocino también. ¡Ah, este también es mío! ¡Ey, pará! ¿Qué onda? Ok, yo me llevo esto. Me estaba llevando el otro. Así que intercambiamos cuerpo. ¿Hacemos cambio? ¿Cómo me quito tu torso? Ah, ya. Gracias. Devuélveme. ¡No! ¡Oh, no! ¡Fue el tocino! Esta vez fue el tocino. Tocino, devuélveme mis piezas. Devuélveme mis piezas. Ya, gracias. Mira, ahora solo me faltan mis piernas. Estoy ganando. Lo desarmaste al tocino. Pará, porque en las casas pueden haber cosas. Entonces, mejor entrar en todas las casas. Ver que no nos estemos quedando sin nada, ¿viste? O sea, que no nos estemos olvidando ninguna parte de nuestro cuerpo. Y después creo que en la zona de nieve no nos fijamos. A ver, vamos a subir. Pero ahí puede que sí. ¿Tsunami está llegando? ¿Cómo que hay tsunamis en este juego? ¿Esto es un naturalizáster o qué? Sí, vámonos. A ver si en otra no. Acá no hay nada, no. ¡Mira, tu brazo! ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Bravo! Estamos las dos iguales. El tocino solo encontró una pata. Sí, es que está bien pobre. Sí, solo encontró una pata el tocino. ¡Tocino! Pará, hay cosas troll. Puedo poner, puedo sacar los colores. Podemos bajar la gravedad, niebla, salto de conejo. ¿Pongo algo? ¿Compro algo? Que no sea el arma nuclear, porque si no tenemos que empezar todos en serio. Puede ser. Esa pierna del tío. Acá hay algo del tocino. ¿Tocino de tu pierna? Mío. Nada, te la doy, te la doy tocino, pobre. Le maqué la pierna y ya está. ¡Mi patita! Está mi patita de acá. ¿En serio? Sí, mira. Aquí hay cosas en el baño. A nosotras. Nos falta lo que el tocino tiene. Mirá. Nosotras no tenemos las piernas. Habla por ti, habla por ti. Yo ya tengo mi pierna. No, no. ¿Cómo hiciste para encontrar a mí? No, ¿por qué? Vamos a la zona de nieve. Capaz ahí hay más cosas. Tanto mía como del tocino. Puede que sí. Voy a comprar. A ver, linda, móntate en el columpio. Ahí, sin pierna. Qué chistosa, ¿eh? Mira. Ah, ah, ah. Sí pude. Ah, sí pude. ¿Ves? Bueno, voy a seguir buscando mis partes. Acá no hemos visto en este bosque. Hay como un campamento. No, ahí nos fuimos. Y atrás hay cosas de nieve. ¿Qué dice el tocino? ¿Quieres jugar fútbol? No. Qué malo el tocino. Ve, ve, ve. Por acá. Vamos por acá. Dale. ¿Y esto? Estas estatuas. Qué miedo. ¿Acá? Están peleándose. Sí. Es que perdió la cabeza. Estaban ahí con sus espadas. Acá no hay nada. Súbete encima de un árbol y ves desde arriba. Estoy viendo y no hay nada arriba de los árboles. Pero quiero ver si hay algo en los iglú. Porque en los iglú puede haber cosas. De hecho, acá hay una pata, pero no es mía. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Denme mi cuerpo. Tocino, no hay nada tuyo. Acá hemos visto. Acá negro. Acá no vinimos. Está todo muy vacío. Creo que nos tiene que estar faltando algo. Porque no puede ser que no encontremos tantas cosas. Eso o somos muy malos buscadores. Las dos pueden ser. El tsunami está llegando. ¿Qué tsunami? ¿Otro más? ¿Cuántos? Ah, mira. En la playa llegan los tsunamis. ¿Será que...? Ah, mira. ¿Y para hasta dónde llegar? ¿Será que eso, el tsunami se lleva a las cosas? La verdad, no lo sé. Ah, mira. Llegas como hasta la mitad. No llegas hasta... Acá no nos metimos. A ver si hay algo. Aquí hay dos piernas, ¿no? Una pierna y un brazo. Pero no es en ningún tono de ustedes porque está todo cuadrado. Roxy, ¿cómo no te das cuenta de que estás saltando sin parar? No sé. ¿Por qué estoy saltando tanto? ¿Por qué salto tanto? Porque yo lo compré. Pensé que... Pero estaba viendo si te dabas cuenta. Y no te dabas cuenta. Es que pensé que se había buggeado mi espacio. Ay, no puedo hacer... No puedo subir las escaleras porque estoy... ¡Lina! ¿Tu brazo? Ah, no, no es tu brazo. ¿Dónde? Ah, bien. Pero si tengo los dos. ¿Verdad? No, no sé dónde. Roxy, ¿dónde estás? Ah, ya te veo. Pará, creo que nos quedó una casa sin ver. Acá, en esta casa no hemos visto. Mira, en esa casa. En esa casa abandonada. Creo que no entramos. Sí, vamos. Capaz mis piernas están en la casa abandonada. Así que... ¡Lina! ¡Lina, lo tiene un tipo! ¡Te robaron la pierna, Lina! ¡Corre! ¿Quién? ¿Quién? Un caballero. Te robó la pierna. ¿Pero dónde está? Estoy en la ciudad. ¿Dónde está? Acá, en la casa abandonada. Acá, acá, Lina, Lina. Ese tipo, mira. Voy, 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 voy. ¡Se va, se va, se va! No, no te vayas. Ni para acá. ¡Mira, míralo! ¿Esta es mi pierna? Sí, pégale, pégale. No, bróquenme mi pierna. No, sí es. Pégale, pégale. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Los brazos en tocino. No me mientas. ¿Tocinos tus brazos? Ah, mirá, solo le falta el torso. Ok, a ver si mis piernas están acá o adentro de esa casa. Es verdad, no estuve mirando si otra persona tenía parte de nuestro cuerpo, ¿eh? Así que capaz la tiene alguien. ¿Por qué el tocino tiene como un garfio? Tiene sus manos así bien abiertas. Roxy, dime. ¿Qué? Roxy. ¿Qué? No, no me... ¿Es porque tienes envidia? ¿Por qué tienes envidia de que yo te tenía una pierna y tú no? Ya no podés reírte, ¿eh? De que yo no encontraba la pierna. Ahora la encontré, aunque no sea la mía. Lina, te juro que esa es tu pierna, Lina. Te juro que esa es tu pierna, el que tiene el tip. Que no es mi pierna, porque tengo pantalón yo largo. Mira, sí. Es tu pierna, Lina. No, dice que es de 10.40 coque. Ah, ya. Bueno, pero igual me la robo. Toma tu pierna. No, no la tires. ¿Pero qué querés que haga? No, me robé la pierna. Cerraste la del dos. Toma tu huevo. Yo no quiero esto. ¿Cómo lo quito? A ver. Ahí está. Tenés que tocar en... Ahí está. Sí, puedo encontrar mi pierna. Ahora me llevo la pierna de otro de paseo. Voy a andar mirando a las personas, porque capaz otras personas tienen nuestra pierna. ¿Y el torso del tocino dónde está? Esa es la gran pregunta. Sí, vamos a mirar a ver quién puede tener nuestras cosas. Bueno, a vos te falta también una pierna. Sí, es que no sé dónde. Se burla lanzaron al mar, te imaginas. Voy a buscar. Yo hice eso con la pierna de alguien, así que podría ser. Pará. Creo que en la tienda podés... No, arriba dice activar rayos X. Creo que con eso podés ver dónde está tu parte que te falta. Voy a comprarlo, no importa, pay to win. Ah, lo tenés que comprar. Es que yo lo acabo de comprar, o sea, lo tengo, perdón, lo acabo de activar. Igual no veo dónde está mi pierna. ¿Cómo veo? Tenés que activar los rayos X. En teoría te tiene que marcar dónde está la parte que te falta. Esto es un robo, no hay nada. ¿Dónde están ustedes? También los perdí. En el... Ahí vamos, estábamos en el hielo. ¿Qué es acá? Ah, ya. Ahí. Vení, vení, vení. Mirá, acá vi que me marcaba mi pierna por acá. Tengo una pierna. Me falta la otra. Bravo. Ah, bravo. No habíamos venido a ver esto. Esperá. Ese no es el cuerpo del tocino. Sí, tocino. 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 Y mi otra pierna. Puedo devolverle la pierna a la persona que se la robé. Esperá. No. O sea, estamos todos. Y yo no tengo nada. Solo falta tu... Ah, mirá, ¿ves? Vos te reías y ahora... Y ahora te falta vos, termina. Eh, le están pegando al tocino. ¿Qué le hacen? Le quieren robar, le quieren robar. Con el tocino no, eh. Con el tocino no. Pará. ¿Activaste los rayos X? Sí, pero ¿cómo se ven los rayos X? Eh, se te muestra como un cuadrado que brilla donde está la parte que te falta. Si no estás, es que tenemos que movernos. Tenemos que buscar esa pierna. O si no, este video no se acaba. No, no, tenemos que tener... Tocino, pero tu torso. Lo dejaste ya. ¿Qué pasó? Perdí parte de él. Pero ahí está Gras. ¿Qué dice? ¿Pesa mucho? Ah, ya, vamos, vamos. ¿No ves con los rayos X dónde está? No, no se me muestra ningún cubito, nada. ¿En serio? No puede ser. Está bien que tu pata sea chiquitita, pero... Pero, por favor. Ah, ya. La vi, la vi, la vi. La vi, Lina, Lina, Lina. ¿Dónde? Ven, ven, sígueme, sígueme. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá. Vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa. ¿Está en la playa? ¡Corre! ¡Corre! Sí la tiraron a la playa, pero ¿quién la tiró a la playa? Oh, encima claro. Color amarillo, ya está, olvídate. Sí. ¿Pero dónde estás? Abajo, abajo. Atención, el tsunami está lleno. Métete al agua, métete al agua. ¿Cómo que en el agua? Pero vos no estás acá. Hola, hola. Roxy, ¿dónde está? Espera, espera. El tsunami. Ay, el tsunami. Ay, que me agarra el tsunami. Es que me dice que está por acá, pero no hay nada. Te mato. ¿Muerta? ¿Me volvió a morir? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué me morí ahora? No, tus piezas. No, 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 no pasa nada. Están todas acá, esperándome. Ah, verdad. Pero la tuya, ¿no la encontraste? Dice que está acá abajo. Me muestra un cuadrito amarillo, así tiene que ser. ¿Abajo del agua no estará en el agujero que hay? Estoy buscando, pero, o sea, en el agujero me meto y no hay nada. Ah, ya la vi, ya la vi. Métete al agua, métete al agua para que veas cómo agarro mi piernita. Métete al hueco ese, a la cuevita. Estoy entrando en la cuevita. Hola. Acá estoy. Ya, ven, ven, ven. ¿Dónde está? No, no me digas que se te quedó acá. No, aquí está. No. No, pero es imposible. ¿Cómo lo logramos? Oye, qué difícil lo pusieron justo en el color amarillo. Sí, 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 estaba camufladísimo. Lo logramos, todos conseguimos nuestro cuerpo. Bueno, el tocino lo consiguió, pero decidió dejarlo. Así que, ¿quién hace la comida ahora? Tengo hambre. Ok, busquen el torso del tocino. No, mentira. Busquen el cabello. Así que bueno, chicos. El cabello del tocino. Dejo todo el tocino. Sírvanse. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse, estando a mi canal como al de Roxy, que se los dejo en la descripción. Era así. Nos vemos en el próximo. Chau. Bravo. 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 Bravo.